Hola, muy buenos días y un saludo para todos los suscriptores, tanto los nuevos como los viejos. Aquí voy de camino a Corpus Christi para empezar una aventura de pesca submarina, así que acompáñame con este bonito amanecer y nos vámonos a la playa. Acabo de vestirme ahora y estoy preparándome para tirar el jet ski y subir allá a la torre, así que nos vemos en un rato. Voy a ver qué me trae el mal hoy y vamos a ver cómo está el día allá atrás en la torre. Nos vemos en un rato. Bueno, aquí vengo sacando una toma allá con lo que es con el dron. Estoy grabando como tiré el jet ski en la rampa. Les voy a ir haciendo más o menos un adelanto de cómo estuvo la pesca de este día. Les contaré que hoy cuando llegué allá atrás a las torres me encontré con una visibilidad de un metro, un metro y un poco, ya que al parecer la corriente estaba sacando la churra de acá de la laguna y la estaba poniendo allá atrás en la torre, entonces me encontré una visibilidad muy, 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 muy baja. Entonces yo lo que hago es como siempre hago una exploración en la torre y veo, porque a veces cuando en superficie el agua está turbia, más abajo está más clara, pero no. Estaba bastante turbia. En la primera torre que fui estaba un poquito más pajita. Me fui a la del otro extremo y descubrí que estaba más sucia en el otro extremo, así que no tenía caso seguir pescando porque así es imposible pescar. Y lo que hice fue que hice mis bajadas y regresé a la playa. Aquí ya estando en la torre, lo primero que hago cuando me tiro al agua es acercar mi fusil, ya que se te puede dar alguna oportunidad de algún pez que se te aparezca y si tienes tu fusil descargado ya pierde. Entonces lo primero que hago apenas caigo en el agua es hacer montar lo que es la roma del fusil y preparar todo para que se dé alguna captura, ya tener el fusil listo y en ese mismo tiempo me voy acercando a la torre ya que yo cuando llego nunca me tiro cerca de la torre. Yo me tiro un poco más lejos con el fin de no espantar los peces ya que si acercas mucho y esquías a la torre suelen espantarse un poco. Así que me quedo por aquí caigo con mi fusil y ya yo llego a la torre con mi fusil tratado. Así que los voy a dejar para que vean cómo estuvo todas las acciones, que no hubo pesca. Ya desde antemano les estuve comentando que no pude hacer pesca ya que la visibilidad está muy mala. Y cuando la visibilidad está muy mala, sí, a veces es muy delicado disparar ya que puedes dispararle un pez que no sea legal o puedes confundirte porque la visibilidad estaba muy mala. De hecho ahí se me atravesó un pez que en el tiempo en que yo me decidí si le disparaba o no se me fue la oportunidad de dispararle y ahí fue donde ya yo decidí que hoy no era día de pesca. Así que lo que hice fue irme a la playa y disfrutar en la playa ya que vine con mi dosis de agua salada y ya la había cumplido. O sea, aquí los voy a dejar para que vean cómo estuvieron todas las bajadas. Bueno y aquí como pueden ver están lo que es las aguas. Ahí están viendo los colores que tiene el agua que están muy claros. Apenas se logran ver los peces no puedes tirar la mano. De hecho yo llevo el fusil atrás porque cuando la visibilidad está muy baja tienes que pescar con una escopeta que sea más pequeña o atrasar un poco el fusil para que logres ver en la punta. Si tú no logras ver la punta de tu fusil nunca vas a lograr hacer una captura. Yo hice una bajada y estuve mirando a ver si había alguna posibilidad de conseguir más visibilidad más abajo pero tampoco. O sea, el agua estaba bastante turbia. Siempre hago 3, 4, 5, 6 bajadas con el fin de ir buscando a ver que me encuentro. Y nada, estaba muy mala la visibilidad. Ahí lo pueden ver ya con el momento en que tú vas llegando. Todo el pez que anda por ahí nadando ya se fue. Porque ellos te ven antes que tú los veas a ellos. De hecho cuando yo me tiro aquí en la torre, yo lo que hago es ir buscando desde que yo hago la inmersión arriba. O sea, desde que yo hago la punta de bajada. Yo voy planeando para dónde quiero caer y a qué distancia quiero ir de los peces que estoy buscando. Y como están mirando ahí es que esas son unas visibilidades que están muy, muy, muy bajas. O sea, ya cuando tú llegas ahí abajo, ya ahí no queda ningún pez. Ya los peces todos se han ido ya. Aquí me vi si hubiese querido pescar algunos de estos, Angel, algunos de estos pescados. No son los objetivos que yo vengo a buscar. Por tanto yo no los estaba disparando ni estaba haciendo ningún tipo de acción. Solo los estaba viendo. Pero de las cuberas, de los otros peces que son los que yo vengo, las barracudas, los otros peces que yo vengo buscando. No había ninguno, o sea, no se notaban, no se dejaban ver ninguno. Y si siguen viendo aquí, en los movimientos aquí les hice unas bajadas de todas las torres. Para que más o menos vieran la diferencia de una a la otra. Porque como no hay nada que mostrar, les estoy poniendo para que vean la visibilidad que tan baja estaba. Y les voy a poner cuando me tropecé con el pez que no le disparé. Ya que no me di cuenta, o sea, no lo identifique en tiempo y ya perdí la oportunidad de hacerle el disparo. Les voy a hacer una pausa en esa parte del video porque eso no se logra ver. Eso es tan rápido que no se logra ver porque cuando hay poca visibilidad pasa eso. El pez te ve siempre antes que tú y cuando ya tú lo logras ver a él es que ya él va huyendo. Ya el pez ya se dio cuenta de tu presencia y ya se va huyendo. Porque no tienes ninguna estrategia. Simplemente estás melodeando a ver si logra tropezarte con algún pez y poder hacerle algún disparo rápido. O sea, hacer un disparo intentivo, sacar el talpón y dispararle al primer pez que le pase por enfrente. Y es un problema, es un poco complicado pescar así de esta forma. Por tanto, hoy no era un buen día para la pesca. Pero bueno, siempre me queda a la playa y disfrutar con la familia. Que es una de las cosas que yo vendo. Ya que uno viene aquí a disfrutar y a pasarse a bien. Bueno, aquí les congelé la imagen para que puedan ver que apenas se logra ver el pez. De hecho, pasaron dos. Pasó este y más atrás pasó otro. Para mi idea eran unos jack o amber jack. No sé decirte cuál de los dos era. Porque la visibilidad estaba tan tan mala que era imposible verlo. Ahí como pueden mirar, si se fijan los que saben de pesca. Y dando con el fusil bajo el cuerpo para tener más o menos largo de visibilidad. Vea, cortando el fusil. Aquí lo que se hace, se debería haber hecho es poner una escopeta más pequeña. Pero como no vi ninguna de las especies que andaba buscando. Como las cuberas, los pargos. No había ningún pez que yo pudiera disparar. No me animé, porque yo siempre traigo una escopeta pequeña. Para cuando me encuentro las aguas turbias. Pero parece que la marea estaba mala. No había buenas pescas. Así que no había nada que hacer aquí atrás. Así que decidí abortar la pesca. Ya que yo me voy ahora a la playa. Y disfruto ya en la playa con la familia. Ya que vine manejando desde Austin hasta aquí. Que son tres horas, tres horas y resto de viaje. Aquí hago mi última inmersión. Ya buscando a ver si de casualidad había algún lugar. Por donde estuvieran andando las cuberas. Pero al parecer como las aguas estaban turbias. Ellas parece que se mueven más a otros. Se van a otro lugar. Porque aquí no vi ni uno. Vi muy poco, muy poca vida. Como siempre suele haber aquí en estas plataformas. Y nada. No hay forma. Y cuando no se puede, no se puede. Uno tiene que conformarse. Y ya lo que me queda ahora es disfrutar en la playa. Entonces ya lo que voy a hacer es descargar mi escopeta. Ya que no hay pesca hoy. Hoy día no hay pesca. Porque las aguas están muy turbias. Esto pasa muy a menudo aquí. Yo he tenido muchas veces que he llegado aquí a lo que es las torres. Y me he encontrado con que el agua estaba muy sucia. Y he perdido el viaje en lo que es la pesca. Pero yo nunca pierdo el viaje. Ya que yo aprovecho y disfruto de otra manera. Lo que a mí me gusta es venir aquí al mar. Y venir al océano. Eso es lo que más yo disfruto. Así que pescar sería bueno. Si es bueno agarrar. Tener unas buenas calturas. Pero si no se da. Igual. El tiempo no es perdido. Porque eso es un tiempo que uno disfruta. Y yo lo veo de esa manera. A veces yo me pongo y veo. Muchos videos de la gente de la edad de Florida. Que tienen unas aguas muy limpias. Y veo a veces que se están quejando. Y tienen visibilidades de que tienen. De 20 a 30 metros. Y dicen que las aguas están sucias. Y yo con esa visibilidad aquí. Es mucho largo. Vaya me sentiría súper súper bien. Aquí hay esa visibilidad de casa. Muy pocas veces en el año. Se consiguen. Y hay que conformarse con esto. Esta es la que hay. Así que nada. Voy a moverme ahora hasta la playa. Y voy a disfrutar desde allá. Desde la orilla. Bueno. Ya una vez que llegamos aquí. Le quité todo lo que es. Los jarpones de pesca. Y todas las cosas de la pesca. Para probar un poco lo que es el. El dron. Y el jet ski. Haciendo el modo sígueme en el agua. Para ver cómo funcionaba. Ya que no lo había probado. Y funciona muy bien. Lo único que tienes que ir despacio. No puedes pasarte de las 40 millas. Si te pasa de las 40 millas. El dron va a empezar a tener dificultad a la hora de. De seguirte. Ya que esa es la velocidad más o menos la que él vuela. Él no puede sobrepasar esa. Esa velocidad. Y enseguida empieza. A quedarse atrás y a perderte del encuadre. Aquí voy haciendo una salidita. Aquí por donde está el embarcadero de Padre Island. Que es por donde yo salgo. Hasta allá está la torre. Y le di un par de vueltas aquí. Y después puse a la señora. Para seguirla. Tanto en el modo follow me. Como en el modo manual. Para ver cómo se comportaba el dron. En la salida. Por lo menos tiene una muy buena autonomía. En lo que es la duración de la batería. Ya que dura bastante. Grabé aquí. Después me fui a la playa. Y en la playa me puse a probar los covers. Las gafas que tiene DJI. Que están muy buenas. Es una experiencia increíble. Más adelante les voy a hacer un video. Con la DJI con las gafas. Para que vean que interesante. Me encantó. Porque cuando empecé a probar las gafas. Me di cuenta que tiene una respuesta muy bien. Para donde tú giras la mano. Para ahí gira el dron. Es como si estuvieras pilotando un helicóptero. Pero con una... A ver cómo les explico. Es como tiene una capacidad de respuesta. Cuando tú mueves la mano. La hace tan inmediato. Que me sorprendió eso. Y la imagen en el visor. Cuando estás volando el dron. Te da la impresión de que estás en el aire. Se ve muy 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 real. De hecho te digo. Este viaje con las gafas de DJI. Se pasaron esas gafas. Esa gente hicieron un trabajo ahí maravilloso. Esto se los recomiendo a todos los que tengan un dron. Que se compren las nuevas gafas. Que va a tener una experiencia de vuelo. Muy 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 buena. Y muy diferente. Bueno nada. Aquí estoy todavía dando lo que es la vuelta. Y yo tengo que irle suave. Porque tengo el control. Ahí traté de apretar un poquito lo que es el... El jet key. A ver si el dron me continuaba siguiendo. Y vi que tuvo un poquito de dificultad. Así que... Por eso es que les digo. Siempre que van a hacer este modo follow me. Ya sea en barco. Sea en tierra. O sea donde sea. No sobrepasen de las 30 millas. Hasta las 30 millas va bien. De ahí para arriba. Y ya le empieza a tener dificultad. Como le estaba comentando hace un momento. Aquí llegué a la... A lo que es la... La rampa. Donde yo salí. Y le pasé el jet key a mi señora. Pero entonces yo iba a hacer el follow me. O sea porque a él no me gustó. Porque yo tuve que... Ella intentó hacerlo. Pero no le salió. Y tuve yo que sentarme con el control. Y ya que tengo el control entre los pies. No podía... No podía andar muy relajado. Ya que se me podía caer el control al agua. Y ahí si iba a tener un gran problema. Entonces nada. Mira los voy a mostrar ahora el video. Y la playa estaba... No la playa si estaba bonita. Allá atrás estaba sucia el agua. Pero la playa estaba muy muy buena. Y nos metimos en el agua. Y pasamos tremendo día con la familia. Yo vi el niño. La mujer en el agua. Y ah estuvo bonito. Estuvo bonito el viaje. Aquí ya la puse a ella. Y entonces ya yo le hice el modo follow me. Y ella caminó un poquito rápido. Pero bueno más o menos como les digo. Yo ya como ya me había dado cuenta. De que el límite del drone con la velocidad. Lo que hice fue que me subí un poco más. Y hice un poquito más alto el modo follow me. Que eso me da ventaja. Para que el drone no vaya tan exigido. Y entonces ya salió y se acercó. Yo quería que se acercara la rompiente de la ola. Cuando sale del dezo. Pero no sé. Por algún motivo ya se devolvió. Y entonces aproveché cuando ya se devolvió. Para hacer lo que es el seguimiento. Pero manual. Tuve que correr un poco. Porque ella venía muy muy rápido para atrás. Ya que ella pensaba que el drone se la había perdido. Y ella lo que no sabía. Es que yo estaba controlando el drone con la mano. Ve ahí ella viró. Y ella pensando que ya el drone no estaba. Ya el drone ahí no lo estaba siguiendo. Y ahí el que estaba era yo. Ve ahí yo estaba haciendo la. El seguimiento de manera manual. Que ahora aquí lo voy a dejar con la imagen. Para que vean el movimiento de la imagen. Yo ahí hice un corte en la grabación. Y volví a empezar a grabar. Porque me acerqué un poquito más a la voz. Para seguirla más de cerca. Para no tener que estar tan lejos. Y aceleré el drone en reversa. Para poder ponerme. Encuadrarla en la imagen. Una vez que la tuve encuadrada en la imagen. Mantuve la posición. Para que se mantuviera el video. Siempre es mucho mejor. Hacer la toma manual. Que en un modo seguimiento. Pero bueno. El modo seguimiento. Cuando no hay nadie que pueda operar el drone. Funciona muy bien. Tengo que entrenar a la señora. Para que haga la. Como es. Las grabaciones. Así no tengo que hacer los modos. De vuelo autónomo. Y aquí estoy con las gafas. En la playa. Ahí estoy sentado. Ahí me ven. Ahí tengo las gafas puestas. Cuando tú giras. Ahí gira el drone. Está muy impresionante. Por eso les quise poner. Esta parte. Aquí estoy. Pilotando el drone. Aquí me di cuenta. Que era muy peligroso volarlo. Ya que. Esta es mi primera vez. Que yo usaba. Este sistema. Del control. Y era muy peligroso. Que se me fuese a ir el drone al agua. Así que. Decidí parar. Hice un par de tomas así. Con el. Con el control. Y con las gafas. Hice un par de tomas aquí. En la. En la playa. Cerquita. Sin tomar. Demasiados riesgos. Ahí está la señora y el niño. Que ya el niño estaba en el agua. Miren que bonita está la. La playa. Como les decía. Porque es lo que les estaba explicando. Toda la churri. Toda la suciedad. Que viene de aquí. De la costa. La llevó allá atrás. A la. A la torre. Y entonces aquí en la playa. Estaba bonita. Pero bueno. Es lo que les estaba diciendo. Si no se puede una cosa. Viene la otra. Y aquí están disfrutando. De lo que es la playa. También acerqué allá atrás. Aquello que se ve allá atrás. Son las torres donde yo estaba. Que también les hice una toma. Aquí. A mí. Me adentré un poquito al mar. Pero me dio un poquito de. De inseguridad. Ya que. Estaba teniendo un poco de dificultad. A la hora de controlar. El mando. Ya que era mi primera vez. Con este mando. Ahora les voy a poner ya. Unas tomas. De lo que es el. El drone ya volado. Con el control normal. Con el. Con el de toda la vida. Que es donde yo más o menos. Si me siento bien. Y aquí me voy a acercar un poquito. A mí. Para que vean. Para que me vean con las gafas. Y después les voy a hacer un video. Y yo les voy a hacer un video. En estos días. Para que vean. Como se ve. Lo que es el drone. Pues yo siempre lo voy a hacer. Que se vea el drone. Que se vea la mano. Y que se vean las gafas. Para que vean que bien se ve. Bueno y ahora voy a dar un paseo. Por encima de la playa. Para que vean como estuvo la playa. Y esto si ya es con el control. Ya aquí me había quitado. Los lentes. Porque ya estaba volándolo ya con el. Con el control. Que tengo más habilidad. Y llevo mucho tiempo volándolo con el control. Y era mi primera vez. Volándolo con el. Con el nuevo sistema de. De DJI. Que les digo. Es una experiencia increíble. Es algo maravilloso. Es como si estuvieras volando en un helicóptero. Pero bueno nada. Miren que bonita está la playa. Aquí disfrutamos con la familia. Y ya lo otro que seguía haciendo de aquí para allá. Fue meterme al agua. Y a nadar un poco con. Con mi niño. Que yo siempre le doy. Aprovecho y le doy. Sus clases de natación. Para que siempre se vaya con su. Con su. Con su clase. Y que se divierta. Porque. Así es como hay que hacer. Le queda divertirse. Bueno nada. Ahora si ya. Sin más me despido de ustedes. Si les gustó el video. No olviden. Suscríbanse al canal. Regálenme un like. Compártelo para que más personas lo vean. Y nos vemos en un próximo video. Y antes de irme. Les voy a dejar. La plataforma donde yo voy a pescar. Que es esta que están viendo aquí. Y le hice un zoom. Para que vean que bien se ve todo. Así que bueno nada. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.